Muy buenas noches, buenas tardes a la hora que vayan a ver este programa. Estoy junto con el Dr. Jairo, que es un médico fascinante. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy, muy importante. Quiero primero que conozcan a mi invitado. Dr. Jairo, ¿cómo está? Muy bien, Alcione. Aquí muy feliz, en Colombia, escuchándola. Muy agradecido de esta oportunidad para poder compartir con muchísima gente conocimientos diversos. Cuéntanos. Especialmente temas que tengan que ver con el campo de la inmunología, el asma y las alergias, que es el tema que más desarrollo dentro de mi campo como médico. ¿Podría, por favor, contarnos un poco de toda su trayectoria, todas las cosas que ha vivido y lo que ha visto estos últimos años, doctor? Claro que sí, Alcione. A ver, le cuento. Yo estudié medicina en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Posteriormente me especialicé en pediatría, la Universidad del Valle. Luego hice salud pública, también con la Universidad del Valle. Posteriormente viajé a la Universidad del Valle. Posteriormente viajé a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, donde me especialicé en medicina para adolescentes. Y también estudié en el Miami Children. Hice inmunología, asma y alergias. Igualmente en la escuela de Harvard. Entonces, pues hemos venido trabajando hace mucho rato en este tema. Yo trabajo con el Hospital Universitario del Valle hace 37 años. Y allí hemos desarrollado con un grupo de amigos, de médicos, enfermeras, el Banco de Leche Humana, que es uno de los 13 bancos que funcionan en Colombia. Eso pues así a grandes rasgos. Cuénteme un poco también sobre lo que ha visto este año pasado con todo lo que es la pandemia. Ha incrementado mucho el tema del problema del sistema inmune, ¿verdad? Sí, Alcioni. Esa pregunta es muy buena porque definitivamente algo que tenemos que trabajar, algo a lo cual debemos hacer mucho énfasis, es en mantener un sistema inmune fortalecido. Cuando nosotros tenemos un sistema inmune, cuando nosotros tenemos un sistema inmune, capaz, fuerte, entonces podemos combatir no solamente este coronavirus, sino los que puedan venir, los que puedan venir. Es decir, el sistema inmune es algo extraordinario, es una cosa preciosa. Uno no se alcanza a imaginar, sino cuando ya uno está estudiando este tema, que es un ejército. Definitivamente es un ejército, pero es un ejército de inteligencia y sobre todo un ejército donde todos son soldados, todos son soldados y todos trabajan en equipo, son solidarios. El sistema inmune. El sistema de defensa son células que se comunican entre ellas a través de mensajes químicos, pero este sistema de defensa tiene que empezar a fortalecerse desde la gestación, desde el momento en que usted es concebido, desde el vientre materno, como digo yo. Desde ese momento, desde ese momento, si una madre, por ejemplo, tiene un buen sistema de alimentación, va a transmitirle a ese bebé, por supuesto, igual un buen sistema inmunológico. Y si allí continúa, una vez que el bebé nazca con lactancia materna y tiene un parto vaginal, por supuesto. Entonces, mire que hoy todo el, digamos, la fuerza de la Organización Mundial de la Salud se hace hacia el tema de la protección con el tapabocas, con el aislamiento. Se hace diciendo que ya tenemos pues las vacunas, pero no se le hace el mismo énfasis a un adecuado, un adecuado estilo de vida para fortalecer el sistema inmune y sobre todo la alimentación. La alimentación. ¿Por qué? Porque es que las células de defensa al Sioni dependen de los nutrientes que usted le suministre. Si usted le suministra un buen, unos nutrientes equilibrados, balanceados, de calidad, pues usted va a tener un sistema inmune fuerte y puede combatirlo. Pero mire usted, por ejemplo, todos los estudios que se están haciendo en este momento con los pacientes que hacen la enfermedad del COVID grave, que van a las unidades de cuidado intensivo y sobre todo que mueren, se encuentran deficiencias. Hay deficiencias nutricionales. Por ejemplo, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina C, deficiencia de zinc, etc. Hay muchos oligoelementos comprometidos y eso. ¿Quién lo suministra? Los alimentos, los alimentos. Por eso este tema de la de la el sistema inmune y la alimentación es maravilloso. Y si nos metemos en el campo de las alergias, ni se diga, ni se diga. Pues creo que vamos a aprender un montón, doctor. Y es justo el momento preciso porque estamos en una época, no sé si pos pandemia o todavía con tanto miedo que me imagino igual el miedo hace hace mucho daño al sistema inmune. Pues cómo le parece que usted ha tocado un punto clave al Cioni. El miedo, el temor, la desesperanza, el qué vamos a hacer, qué va a pasar con el planeta. Todo eso ha ido generando en la persona que el sistema inmune se deprima, que el sistema inmune no ejerza el papel que debe ejercer. ¿Por qué razón? Muy sencilla. Resulta que el sistema inmune, el 95 por ciento, se encuentra en el intestino, especialmente en el colon. Y es allí donde llegan los alimentos. Y es allí donde habitan millones y millones y millones de seres vivos extraordinarios, como es la microbiota intestinal, especialmente las bacterias benéficas, como las bifidobacterias y los lactobacilos, que son las que nos permiten, nos permiten desarrollar un buen sistema inmune. Y resulta que si nosotros tenemos miedo, desesperanza, temores, etcétera, todas estas cosas que inician aquí en la mente, en correlación directa entre la mente y el intestino, entre las sustancias cerebrales y la microbiota intestinal. Por eso es que al colon se le está llamando el segundo cerebro, porque hay una conexión, se llama el eje neuromicrobiota. Entonces, cuando hay estrés, cuando hay estrés aquí, ese estrés se dispara hacia el colon y ellas sufren, esas bacterias sufren. Y al sufrir, ¿qué pasa? No ejercen el papel que tienen que ejercer. ¿Y quién es el que sufre ahí? El sistema inmune. Es decir, el sistema inmune se deprime, se deprime más. ¿Ven? Es muy importante ver eso, ¿no? Y generalmente no prestamos la atención debida al colon. No, no se le presta, pero ¿sabe por qué? Alcione, porque nosotros los médicos, que debemos ejercer un papel fundamental como educadores en salud, no lo hacemos. Por eso es tan importante, yo digo, hacer talleres con la gente. Talleres educativos, donde la gente pueda capacitarse, pueda conocer desde las bases del sistema inmune, cómo podemos fortalecer el sistema inmune, qué es el sistema inmune. Pero eso no se logra en una consulta médica, Alcione. Y menos ahora, menos ahora que las consultas médicas se están haciendo en 10 y 15 minutos, cuando ni siquiera vemos al paciente, no lo tocamos, no sabemos nada. Entonces, es muy difícil. Lo más fácil es decir, tome este medicamento, tome este otro. No, 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 no. Nosotros, mire, la naturaleza, la creación, nos da todo, absolutamente todo, para vivir saludables. Y sabe, doctor, una cosa también que está pasando es que hay tanta saturación de información, tantas empresas que te quieren vender productos, que creo que lo que usted dice, no es como el sentido común, y la naturaleza son lo que menos vemos, y es lo que tendríamos que ver más. Claro, Alcione. Es que imagínese, toda la industria farmacéutica es la misma dueña de todos los estudios de investigación en vacunas. Entonces, es el mejor negocio. No existe otro mejor negocio en este momento que ese tema. Sí, pero resulta que nosotros podemos mejorar y fortalecer nuestro sistema inmune. Pero insisto, esto no se da en una charla. Esto es una capacitación. Esto tiene que ser una serie de talleres que la gente vaya entendiendo el por qué tengo que cambiar mis hábitos de alimentación. ¿Por qué tengo que modificar? ¿Por qué tengo que dejar ciertos alimentos que desde niño los estoy consumiendo, pero me debilitan? Me debilitan los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos. Bueno, en fin, todo ese ejército, como le llamo yo, que es el sistema inmune. Bueno, pues comencemos a aprender con usted, doctor. Claro que sí. Claro que sí. No es sino que usted me diga y hacemos un trabajo bien bonito porque yo sé que hay mucha gente que lo quiere, que quiere aprender, quiere cambiar, quiere ser más feliz, más feliz. Y el sistema inmune es el que lo hace a uno más feliz. Sí, además que creo que por eso es que hemos hecho esto como la primera parte, porque da para mucha, no se puede hacer en una hora o dos horas algo que es tan profundo y lleva años de tomar conciencia, ¿verdad? Claro, esto es de años. Claro, no se puede hacer en una sesión. Eso tiene que ser en varias sesiones. Pero hoy puede ser como un abreboca. Digo yo, en Colombia le decimos un aperitivo, un aperitivo para que me entusiasme al tema. Pues entonces comencemos con el aperitivo de alergias. Ah, bueno, vamos a empezar. Entonces, usted me permite y yo les comparto yo les comparto la presentación que tengo. Ahí están viendo. Va a subir. Tiene que hacer doble clic, doctor. No se ve todavía. A ver, allí. Le dio compartir pantalla porque todavía no se ve la imagen. Se lo veo. A ver, pero entonces discúlpeme un momentico aquí, share screen. Ya, ya, perfecto. Ya, ahora sí. Ahora sí estamos. Ahora sí. Ahora sí estamos. Alcione. Bueno, entonces ahí ustedes están viendo. Ese es el hospital donde yo trabajo. eh, hospital universitario del Valle en la ciudad de Cali, Colombia, donde, como les comentaba, 37 años es en mi casa. Yo amo esa institución de salud. Y bueno, eh, el tema es este. ¿Por qué hoy hay más alergias? ¿Por qué hoy hay más alergias respiratorias que antes? Este es un tema fascinante, fascinante, pero nos tiene que llevar a mirar esa imagen. Esa imagen, Alcione. Usted viendo esa imagen, usted detallando esa imagen, se puede preguntar por qué hoy hay más alergias respiratorias que antes. Porque no estamos en contacto con esos lugares, ¿no? Exacto. No vivimos. Exacto. Mire que la gente nos hemos, nos hemos urbanizado. Hemos perdido el contacto con la madre naturaleza, con la tierra. Hemos perdido el contacto con los animales. Hoy la gente, Alcione, vive encajonada, viven en cajones. Hoy todo el desarrollo urbanístico es a través de edificios. ¿Sí? Viven en cajones, le llamo yo. Son apartamentos de dos habitaciones o máximo tres, pero no tienen, no tienen dónde hay espacio para tierra, no hay, no hay lo que llamamos en Colombia patios. Sí. Entonces, el niño está creciendo en un ambiente totalmente alejado de lo que es realmente el ser humano. Nosotros, los seres humanos, Alcione, estamos hechos de polvo, estamos hechos de tierra. por eso, el libro de los libros, la palabra de Dios, la Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás, pero resulta que no estamos viviendo en contacto con la tierra, no estamos viviendo en contacto con el polvo. Y si usted se pone a analizar, Alcione, por ejemplo, de qué está hecho usted, nosotros somos millones y millones y millones de células entre células humanas y células microbianas. Y todas esas células microbianas viven en la tierra, están en la tierra. O sea, nosotros estamos hechos de tierra, pero nos apartaron de la tierra, estamos alejados de la tierra, no tenemos contacto con ella. Mire. Y, doctor, hay algo que me me acuerdo de las personas y las mamás ahora, es como no quieren que sus hijos se ensucien en el parque, incluso viviendo en edificios, te dicen, no, no toques la tierra, es mala, y hay como todo ese concepto diferente a lo que usted está explicando, donde no puedes tocar la madre natural de la tierra, no, porque te vas a contaminar y vas a estar con dichos. Exacto, mire, usted ha tocado algo que es básico, Alcione, mire, nosotros, hay estudios hermosísimos donde cogen niños que viven en la zona rural, en las montañas, que crecen con los animalitos, con las vacas, que crecen cogiendo la tierra, ensuciándose, comiendo incluso insectos, y los comparan con niños que han crecido en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, y son niños que tienen un sistema de defensa muchísimo mejor que el que tienen los niños que viven en las metrópolis, en las grandes ciudades, y eso, eso se llama la teoría de la higiene, hoy se le llama la famosa teoría de la higiene para explicar por qué hoy hay más alergias, sobre todo alergias respiratorias que antes, anteriormente la gente también le daban alergias respiratorias, pero no como ahora, porque el niño, usted lo ha notado muy bien, la madre no lo deja ni siquiera ensuciarse, no lo deja ni siquiera estar en el piso, en el suelo, no, no, no lo deja coger las cosas, digamos, los pasamanos, no, porque se ensucia las manos, y ahora la cosa está más grave, porque con este cuento que tenemos que vivirnos lavando las manos con jabones y antibacteriales, imagínese usted a dónde vamos a parar a la vuelta de 10 años, el sistema inmune cómo va a quedar, si nos estamos desinfectando totalmente todo el tiempo, y fuera de eso nos aplican vacunas que van a torpedear más el sistema inmune, entonces, es como usted decía, no es todo un círculo muy bien planeado, pero no cuestionado por el sentido común, exactamente, muy bien, que no sabemos hacia dónde nos lleva porque no la cuestionamos, exacto, muy bien planeado, por eso a veces yo digo será pandemia o será plan, plan, endemia, no sabemos, si, eso no lo sabe nadie, pero esta es la realidad, mire, la realidad es que yo me gradué hace 34 años y yo no veía tantas alergias como veo hoy, hoy es el pan de cada día, la gente sufre de rinitis alérgica, la gente sufre de los cornetes grandes, las adenoides, las amígdalas, la gente sufre de asma, alergias en la piel ni se diga, los niños desde pequeñitos, la madre consulta con el bebé de 15 días porque ya tiene un brote en la piel, porque tiene brote en el cuello, porque se le rajan las orejitas, porque tiene manchas en la piel o en los brazos, porque están haciendo rascado, piquiña por todo el cuerpo, o sea, alergias aterradoras, la dermatitis atópica, la caspa, la caspa, mire, la gente está sufriendo de caspa y gasta montones, montones de dinero comprando químicos, champús, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y no solo las alergias, son respiratorias o cutáneas, las alergias digestivas, muchas cosas, migraña, la migraña, la jaqueca, también hace parte de las alergias a nivel central, a nivel del sistema nervioso, entonces, son muchas, son muchas las, mire, por ejemplo, esta foto tan hermosa, las gallinas hoy, las gallinitas hoy no son felices, hoy la gente está consumiendo, nos encanta comer pollo y gallina, pero de avícolas, criadas en cajones, así, la gallinita ni se puede mover, imagínense, las crían y en cuestión de un mes o de pronto menos, ya los están matando para que la gente se los coma o están produciendo huevos de una manera acelerada, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque les ponen antibióticos, porque les ponen hormonas, ¿sí? Porque les ponen vacunas y después decimos, no, es que yo como carne, carne pero de pollo, yo no como carne roja, solo carne blanca y de pollo y resulta que ese animalito no es así como usted lo está viendo allí, esas son gallinas felices, eso se llama permacultura, a eso tenemos que volver, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tanta alergia? Dice, pero ¿por qué? Si antes no había, pues miremos todos esos aspectos, todos esos aspectos hay que analizarlos, no es simplemente, vea, no, como usted tiene alergia, entonces yo le voy a mandar esta crema, yo le voy a mandar esta loción, yo le voy a mandar este jarabe o estas pasticas para que usted se tome, cuando no trabajo esto, cuando no trabajo el alimento, acciones, ¿sí? Simplemente estoy haciendo ¿qué? Un patrocinador de la industria farmacéutica, pero no estoy haciendo el papel que debe ejercer el médico, el médico tiene que ser un educador, un educador en salud, porque el papel del médico es evitar que el paciente se enferme, esa es la razón del médico, no es, no es otra, no es curar, curar es un negocio, no, el papel es prevenir, enseñarle a la mamá, enseñarle al niño, enseñarle al adulto a que cambie, a que cambie sus hábitos, ¿sí? Está diferente todo lo que ahora estamos viendo, ¿no? Y incluso yo tengo pacientes en consulta que me dicen hay muchos niños que ni siquiera saben de dónde vienen los pollos porque los ven en el supermercado y están muertos y piensan que son fabricados en una fábrica que no crecen en el campo ni nada. Hay tanta descompañación. ¿Cómo le parece? Claro, Alcioni, ¿cómo le parece que yo tengo el privilegio de ser propietario de una reserva natural acá en Colombia y en esa reserva que le digo es un privilegio, tengo nacimiento de agua, ¿sí? Y yo le pregunto a veces a los niños ¿usted sabe de dónde viene el agua? Y dicen sí, claro, del grifo. No tienen ni idea de dónde viene el agua. Ni siquiera es más. A veces ni siquiera han ido a un río. No conocen un río. No conocen el nacimiento. Entonces, son muchas, muchas falencias. Hay mucha, hay mucha ignorancia. ¿Sí? Entonces, todo eso juega papel fundamental. Mire, por ejemplo, esa foto. eso se acabó desafortunadamente. La gente ya vamos a comprar a las grandes superficies o los supermercados grandes donde se cultiva es por negocio. ¿Sí? Sin importar cómo vamos a destruir la tierra. Cómo vamos a destruir la salud de otra persona que se va a consumir un vegetal. y le ponemos agroquímicos tóxicos destruyendo el suelo, la creación. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, es fundamental. Hay que recuperar la alimentación orgánica. Por eso, yo siempre insisto en que tenemos que apoyar a ese pequeño agricultor, ese pequeño campesino que lucha, que defiende la tierra para cultivar hortalizas o alimentos limpios sin utilizar pesticidas como ese glifosato o paracuat o tantos, tantos herbicidas y tóxicos que hay que luego nos lo comemos nosotros. Esa es una razón por la cual están aumentando las alergias. ¿Y sabe una cosa? ¿Cómo le parece que esos insecticidas o todos esos agroquímicos cuando nos los comemos y llegan al intestino, especialmente al colon, allí destruyen, destruyen las bifidobacterias y los lactobacilos que son los que nos potencian el sistema inmune. ¿Ven? Por eso... Están haciendo las cosas invertidas, ¿no, doctor? En vez de estar ahí ahora nos estamos cortando. totalmente invertidos estamos, totalmente invertidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno tiene que sembrarle a la persona, al paciente, que haga un cambio, que tome conciencia de quién es él, para qué está en este planeta, a quién le pertenece, cuál es la misión que tiene, ¿sí? Todo eso, todos esos cambios tienen que ver con el tema de las alergias. Yo siempre digo que trabajar con alergias no es formular, no, la consulta de alergias es una consulta larga. Yo a veces me demoro hasta más de una hora con un paciente que viene simplemente porque tiene un brote en la piel. No, pero es que solamente es un brote, ¿un brote? Un brote es un llamado de atención. el problema suyo no está en la piel, el problema suyo está adentro, el problema suyo es que usted tiene que cambiar muchas cosas porque la piel es una bolsa, la piel es una chuspa, la piel es un empaque que está tratando de sacar por la piel lo tóxico que hay dentro de usted, entonces no es simplemente mandar una crema que es lo que hacen hoy muchos médicos incluso los dermatólogos los dermatólogos mandan cremas lociones no hay que ir es a la raíz hay que ir es al fundamento al cimiento a la base ¿por qué? ¿por qué estoy haciendo este brote en la piel? porque si nosotros dejamos dejamos que el tiempo pase y pase al ción ¿qué va a desarrollar esa persona más adelante? una enfermedad inmunológica más grave un lupus eritematoso por ejemplo o una esclerodermia o enfermedades graves desde el punto de vista inmune que se habían podido evitar una psoriasis por ejemplo mire en estos días estuve el caso de un paciente con una psoriasis terrible y yo le preguntaba mire usted ¿de cuándo tiene alergia? y me dice ¿alergia? no yo no tengo alergia yo tengo psoriasis y le dije escúcheme la pregunta ¿desde cuándo tiene alergia? y me dice no es que a mí ya me diagnosticaron psoriasis mire doctor aquí está la biopsia de piel que me hicieron psoriasis y le dije yo sí ahí dice psoriasis y la biopsia perfecto pero ¿desde cuándo tiene alergia? y me dice no ¿cómo así? ¿otra vez? le digo yo sí porque es que las alergias se van desarrollando con el tiempo con el tiempo y luego salta y apareció la psoriasis pero la psoriasis no apareció de la noche a la mañana ella se fue representando en la piel y nadie le prestó la atención debida eso es eso es entonces por eso digo yo Alcioni que esto no se esto no se puede tratar en una charlita en una conferencia no esto es un esto es un aperitivo esto es un abre boca a muchas cosas que podemos hacer por el bien común por el bien de la gente de eso es que se trata aquí doctor hay un comentario de una persona que me dice ¿por qué es que mi mamá ha empezado a tener alergia cuando está cerca de las flores? ¿existe esto de la alergia a las flores? ¿por qué pasa esto doctor? Alcioni mira el polen el polen resulta que uno de los de los alergenos más tremendos que existe es el polen ¿sí? ¿alergeno qué es? a ver alergeno es una sustancia extraña cuando nosotros hablamos del sistema inmune o sistema de defensa por ejemplo la proteína del coronavirus de esas esos chucitos que tiene por eso se llama coronavirus esos chucitos tiene una proteína y esa proteína es un antígeno esa proteína es una sustancia extraña que no la tenemos nosotros entonces el sistema de defensa produce unos anticuerpos para llegar a agarrar ese antígeno esa sustancia extraña eso se llama en alergias se llama alergeno ¿qué es un alergeno? el que genera alergias alergeno generador génesis origen de toda la reacción alérgica entonces el polen es un alergeno entonces cuando la persona digamos se arrima a a la planta que tiene una flor y esa florecita le genera ahí mismo el estornudo la piquiña el flujo etcétera porque eso es un alergeno así como cuando usted por ejemplo está barriendo está sacudiendo el polvo de su casa y eso son los ácaros que hay en el polvo son unos animalitos que son sustancias extrañas cuando cuando yo la respiro y van al pulmón y me hacen reaccionar igual o cuando usted por ejemplo se coloca un perfume una loción y empieza eso es un alergeno entonces por esa razón es que la persona reacciona si eso es muy bonito eso es muy interesante pero para eso hay tratamiento se empieza a desensibilizar llamamos desensibilizar poquito a poquito para que la persona se vaya mejorando doctor también hay una pregunta donde se nace con alergia o hay hay casos donde la alergia es hereditaria muy bien mira Alcioni nosotros somos mitad mamá y mitad papá mitad mamá y mitad papá en cada celulita por ejemplo la mamá aporta el óvulo y el papá el espermatozoide son dos celulitas pero cada celulita el óvulo tiene una información genética llamamos código genético el espermatozoide tiene otro o sea tú eres la mitad genética de mamá y la mitad genética de papá o sea tú tienes tú puedes heredar de mamá o de papá cualquier enfermedad entonces las alergias vienen en varios genes son poligénicas poligénicas en varios genes pero si tú si tú no tienes una buena alimentación desde la gestación desde la gestación si a ti te privan del derecho del pecho el derecho a recibir el pecho la lactancia materna y te empiezan a dar leches químicas leches en polvo leches de tarro leches de fórmula y luego te meten alimentos tóxicos que van haciendo esos genes se van se van despertando se van despertando y ahí es donde vienen los procesos alérgicos entonces las alergias se heredan como tú heredas el cáncer como tú heredas la diabetes como tú heredas la epilepsia muchas enfermedades son hereditarias pero tienen mucho que ver cómo vamos despertando esos genes y cómo nosotros podemos cuando ya se desarrolla la enfermedad hacer que ellos se vayan durmiendo otra vez porque las alergias hacen parte de ti son parte de ti pero hay personas que las las desarrollan y otros no y somos los mismos hermanos y porque él sí porque yo no porque son factores diversos hay emociones las emociones sí que juegan un papel fundamental en el desarrollo de las alergias las personas nerviosas las personas con personalidades características que son personas por ejemplo obsesivas compulsivas personas perfeccionistas o ya ya sí que tienen problemas de alergias entonces esto es algo que aunque lo heredes si te haces cargo puede cambiar no es que él vas estás ya ni modo es tu karma tu destino no 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 por eso hoy se está hablando de la epigenética epigenética usted a través de la epigenética puede modificar puede modificar toda la expresión de los genes los genes están ahí pero ellos se pueden expresar o se pueden dormir y eso es lo que trata uno con la epigenética hacer que ellos se duerman y no causen daño no se manifiesten sencillo doctor otra pregunta sobre este justo este 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 dibujo que tiene ahí de huerta orgánica usted sabe que en las grandes ciudades es muy complicado para muchas personas o que los productos orgánicos son muy caros entonces a que recomienda comer algo que no es orgánico o mejor no comerlo como como pueden hacer las personas para empezar a tomar conciencia y reducir las alergias si no tienen acceso a una huerta orgánica muy buena su pregunta mire lo primero es la educación lo primero es generar conciencia en la gente yo sé yo sé que en una ciudad por ejemplo yo me imagino en La Paz en Bolivia en una ciudad grande pues no hay huertas ¿cómo vamos a tener una huerta si la mayoría de la gente vive en cajones en apartamentos? ¿sí? pero usted si puede por ejemplo por ejemplo empezar a sembrar en su casa en una matera puede empezar a sembrar un tomate puede empezar a sembrar una espinaca puede sembrar una cebolla puede sembrar cilantro perejil bueno alguna hierba usted puede hacerlo usted puede todo es posible si se quiere eso va generando conciencia y sobre todo los niños yo le digo mucho a las mamás enséñele al niño a sembrar aunque sea en el balcón en el balcón por ejemplo le entra el rayo solar y ahí ay pero ¿cómo voy a poner una 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 planta de tomate en el balcón? pues por ahí hay que empezar por ahí hay que empezar ahora si usted no tiene la posibilidad de sembrar y no tiene la posibilidad de comer de comprar un alimento orgánico pues pues toca por ahora consumir los que tengan menos tóxico ¿sí? pero si mire casi en todas las ciudades por lo menos en Colombia y yo creo que en Bolivia también o en otros países casi en todas las ciudades hay mercados ya donde gente campesina van se reúnen llevan sus productos puede que no sean abundantes porque porque son pequeñas familias son agricultores de bajos recursos pero que están generando conciencia y ellos venden esos productos entonces lo importante es conocer en la ciudad donde se concentran los mercados orgánicos ahora hoy esto se ha ido se ha ido divulgando tanto que los supermercados grandes ya tienen secciones donde usted encuentra los productos orgánicos claro más costosos sí pero bueno por algo se va empezando por algo se va empezando pero usted sí puede quitar cosas por ejemplo yo le digo a mis pacientes quite las las sodas quite las los refrescos quite las gaseosas quite tanta comida procesada eso sí puede empezar a modificarlo ¿Ve? Es dar paso a paso con lo que uno pueda ¿Verdad? Paso a paso usted dijo paso a paso en la medida en que pueda yo quisiera que mi paciente ya se curara en un abrir y cerrar de ojos pero no es un proceso así como la enfermedad se ha ido dando tiene que irse regresando a través de un proceso ¿Sí? Por ejemplo mire algo tan sencillo mucha gente hoy no toma agua no toma agua ¿Sí? Yo les pregunto ¿Y usted cuántos vasos de agua? No yo me tomo por ahí uno o dos ¿Y cómo lava usted? ¿Cómo lava usted algo que está sucio? Ah pues con agua Ah bueno ¿Y cómo lava su colon? ¿Cómo limpia el colon? Empiece a tomar agüita eso eso no tiene mucho costo Ah pues sí ¿No? Venga y usted sabe que el azúcar ¿De qué está hecho? ¿Cómo procesan el azúcar? Ni idea esto hay que enseñarlo y esto no es en una charla todos los componentes químicos que tiene el azúcar que usted se consume en la casa ese azúcar que usted se consume no sólo es que le colocaron agroquímicos a la caña y de ahí ya salió el azúcar no 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 eso tiene mucho químico entonces ¿Qué podemos empezar a hacer? Empiece a reducir el consumo de azúcar por ejemplo ¿Sí? O sea hay muchas cositas que se pueden empezar a hacer ¿Qué otra pregunta hay? Podemos continuar doctor Ok ¿Será que las alergias respiratorias son una moda? Las alergias se deben a una respuesta exagerada del sistema inmune óigalo bien el sistema inmune es hermoso pero el sistema inmune básicamente fue creado para defendernos de infecciones de microorganismos patógenos ¿Sí? Pero cuando ya ellos digamos empiezan a confundirse de tanta sustancia extraña que le entra a través por ejemplo de lo que respiramos o de lo que comemos o de lo que nos aplicamos todos estos tintes que se colocan por ejemplo las mujeres tantas cosas que se colocan el sistema inmune responde ya de manera exagerada frente a sustancias que por lo regular no son ofensivas para la mayoría de las personas ¿Sí? Entonces mire que un 30 un 40% de la población hoy está afectada de alergia esto es altísimo esto es una cifra y yo creo que más hasta un 40% está con alergias o sea no es una moda no se estima que una de cuatro personas padece algún trastorno alérgico ¿Sí? Eh la contaminación esto es un tema gravísimo la polución la contaminación de las ciudades la cantidad de vehículos los carros las motos las fábricas la cantidad de aditivos en las comidas todos esos aditivos para darle sabor a la comida para darle ah para que me huela rico y lo pueda comer o sea la ingeniería de alimentos la gente consume muchas latas los enlatados mire yo tengo amigos vegetarianos dicen no yo soy vegetariano pero consumen latas esos son tóxicos la comida empaquetada ¿Sí? la exposición al humo los pesticidas en las frutas en las verduras etcétera todo esto ha hecho ha hecho la generación de alergias ¿Sí? entonces yo siempre digo es desconocer la ciencia mire la ciencia está mostrando que las alergias están en aumento sin embargo a los sistemas de gobierno no les importa no les interesa porque prima el poder económico prima el dinero ¿Sí? es terrible ver por ejemplo ciudades donde vivo yo en en Cali en Colombia y hay una ciudad cerca de la ciudad a Cali que es Jumbo y es una ciudad de una contaminación impresionante la mayoría de las fábricas grandes están en esa ciudad y de ahí es donde más tengo pacientes yo y ahí es donde más tengo niños con asma niños con bronquitis niños que hacen bronconeumonías adultos que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen bronquitis crónica enfisema pulmonar asma bueno terrible ¿Y por qué? por la gran contaminación el aire o sea la gente no está respirando oxígeno la gente está respirando cantidades de contaminantes de químicos que son dañinos dañinos para los pulmones entonces todo eso hace que se disparen los fenómenos alérgicos el sistema inmune ya está como loquito como loquito no sabe ni cómo actuar ¿Tenía alguna pregunta? Sí doctor justamente el tema de los productos perfectos en los supermercados ¿no? cuando uno tiene su huerta orgánica en casa tiene un tomate chiquito que no se ve tan bonito mientras que pagamos por la perfección sin embargo creo que es lo que usted menciona de que detrás de eso hay muchos químicos para hacer que ese tomate se vea bien ¿y qué consejo tiene usted en el tema de necesitamos algo que nutra necesitamos algo que se vea bien ¿qué es lo que usted está viendo también en Colombia? por eso es que creo que el tema orgánico es un poco complicado ¿verdad? para los agricultores sí, sí, sí es muy complejo es muy complejo pero lo importante es que nutra no que se vea bonito ¿sí? yo puedo ver un tomate tomate rojo grande bonito aparentemente pero la nutrición cuando yo comparo ese tomate convencional le llamamos tomate convencional cuando lo comparo con un tomate orgánico es totalmente diferente la composición química y el porcentaje de nutrientes por ejemplo el licopeno el licopeno que es el que le da el color rojo al tomate es un potente antioxidante pero ese licopeno en un tomate convencional no se compara con el licopeno del tomate orgánico el tomate orgánico puede ser más pequeñito pero tiene mayor concentración de licopeno o de antioxidante o sea muchísimo mejor así sea más pequeño si entonces claro la industria alimenticia nos vende porque todo entra por los ojos cuando usted ve una cosa bonita le provoca cuando ay huele delicioso me provoca pero resulta que eso no quiere decir que sea más nutritivo hay todos los estudios que usted quiera porque ese tema que usted toca al Sioni se llama nutracéutica la nutracéutica que es ver en los en los alimentos los componentes que pasan a ser medicamentos medicamentos todos los alimentos tienen medicamentos pero no es igual el convencional al orgánico jamás usted por ejemplo puede encontrar un huevo convencional a un huevo orgánico nunca es igual un huevito de una gallina feliz 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 como es como debe ser la gallinita a una gallinita que pone un huevo en una caja ahí alimentada con concentrado no es lo mismo jamás jamás usted ni siquiera mire es más los niveles de omega 3 son bajísimos bajísimos o la colina por ejemplo entonces todo eso todo eso a eso es lo que yo me refiero al ción y que todo esto hay que enseñarlo no en una conferencia para eso se requiere un taller un proceso un proceso para organizar y de hecho es eso lo que están pidiendo que quieren profundizar más estos temas y hacer preguntas concretas hay una persona que dice el tema de la caspa doctor que tiene que ver con las alergias muchísimo muchísimo mire nosotros yo no sé si usted de pronto ha visto alguna vez un bebé un bebé de 15 días de nacido o de un mes con una costra aquí le aparece como una caspita como una costra llamamos la costra de la leche esa costra de la leche es fundamentalmente producida por alergia a la proteína a las proteínas de la leche de vaca o sea los niños que son alimentados con leches artificiales o leches de fórmula entonces igual le coloco ese ejemplo para decirle que la caspa es una reacción alérgica a una destrucción crónica que ha habido del cuero cabelludo por eso la caspa se considera hoy una enfermedad de tipo alérgica así se hable de que es producida por un hongo no importa no importa pero es que hay un desequilibrio de la microbiota del cuero cabelludo o sea es que en la piel y adentro aquí nosotros tenemos microbios tenemos bacterias hongos virus pero tienen que vivir en equilibrio cuando hay un desbalance se produce el desequilibrio entonces viene la enfermedad y la caspa es eso o sea es una reacción exagerada de tipo alérgico por eso hoy se está trabajando desde el punto de vista de cascadas alérgicas entonces no es culpa del champú no 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 para nada como se le ocurre al contrario no 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 mire yo trabajo mucho en ese tema de la caspa y es increíble cómo la gente va respondiendo cómo se va mejorando y dice ay pero es que yo no puedo dejar de usar un champú le digo listo entonces vamos a buscar un champú natural hay gente por ejemplo en Colombia hay asociaciones de mujeres bellísimas que están están sacando productos champú naturales del del campo del monte de las montañas de los árboles de las plantas que no tienen absolutamente ningún químico no hacen daño y y ponen el cabello hermosísimo brillante cabello fuerte no quebradizo o sea mejoran aquí hay un comentario de una persona que dice yo uso limón para ponerme al cabello y me va muy bien bueno es vitamina C el limón es ácido ascórbico el limón es una de las de las de los pilares de la salud como le llamo yo claro es una maravilla si le sirve el limón anteriormente la gente mire yo me acuerdo cuando yo era niño mi mamá me echaba limón para que el cabello se me quedara quieto hoy no hoy hay que una cantidad de químicos para ponerse el cabello bien o el gel imagínese usted puros químicos y uno dice pero eso no hace daño como que no si eso penetra por los poros de la piel y del cuero cabelludo todo eso penetra otra pregunta doctor es el tema de las cremas usted recomienda el uso de cremas o sería mejor aceites naturales que se puede hacer para la piel seca la piel reseca o la piel seca es otro tema interesante otro tema interesante las cremas mire las grandes compañías productoras de cremas costosas lo que usan como base de todas las cremas es la vitamina E o el aloe vera el aloe vera y donde está el aloe vera en la sábila la sábila ahí está la vitamina E en cantidades el aloe vera entonces yo siempre le digo listo si usted quiere yo le formulo una crema costosa si no hay problema pero por qué no empezamos a trabajar cambios 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 en usted cambios en el estilo de vida cambios aquí desde aquí actividad física cambios en la alimentación no es que lo más fácil es ponerme una crema y resulta que la crema le está simplemente tapando algo temporal por qué tengo la piel reseca qué está pasando qué me pasó con el manto ácido de la piel por qué si la piel tiene un manto grasoso por qué se me acabó qué pasa sí o sea entonces uno tiene que mirar todos esos elementos la tiroides por ejemplo la glándula tiroides ejerce un papel básico en la humectación de la piel personas que tienen problemas de tiroides tienen problemas de resequedad de la piel entonces uno tiene que mirar a la persona diferentes no todo el mundo hay que mandarle la misma crema y el mismo jarabe no hay que ver cada persona como un mundo distinto ok doctor una pregunta más qué sucede con la con las dermatitis atópicas la dermatitis atópica es la famosa alergia de los bebés de los niños sí que nosotros hoy le llamamos dermatitis atópica atopía quiere decir alergia es una alergia en la piel entonces el niño bebecito tiene un mes dos meses empieza a tener aquí un brote en las mejillas o un brote en los pliegues de los brazos o los pliegues de las piernas por detrás de las rodillas o en los muslos empieza a hacer brotes brotes y como les decía ahora de pronto se le parten y se le rajan las orejitas o empieza a tener caspita o aquí también caspita eso se llama dermatitis atópica o las manos sí es un es un diagnóstico no de moda porque hace muchos años yo escucho el tema pero yo soy de los que digo que no se deben colocar nombres a a las enfermedades porque la base es la misma ¿dónde está la base? el sistema inmune el sistema inmune tenemos que mejorar el sistema inmune si nosotros mejoramos el sistema inmune las alergias se van a ir se van a ir ¿sí? gracias doctor podemos continuar ok el sistema inmune ha dejado su papel como les decía ahora contra las infecciones y ha cambiado ha virado hacia respuestas alérgicas precisamente por eso mire ¿qué comemos hoy? ah no es que yo como carne me gusta la carne listo y usted se ha puesto a pensar en ese animalito ¿cómo criaron ese animalito? esa vaca que usted se está comiendo cuando era pequeñito cuando estaba en el vientre de la mamá ¿qué le ponían a la mamá para que tuviera una bonita cría? y cuando nació ¿qué le pusieron a usted a esa ternerita o a ese ternero para que se pusiera bonito creciera se pusiera grande diera bastante carne diera bastante leche le ponían vacunas le ponían hormonas le ponían antibióticos los alimentaron con concentrados los pastos los pastizales están repletos de agrotóxicos para producir unos pastos fuertes que ayuden a generar proteína en el animal entonces todo eso ha hecho que el sistema inmune cambie hacia reacciones alérgicas cambia hacia reacciones mire mire usted este tema que le voy a decir cuando se crearon los antibióticos cuando se crearon los antibióticos se pensaba en el ser humano para utilización en el ser humano y hoy se usan más los antibióticos en los animales que en el mismo ser humano terrible y eso ha generado mucho el disparo de la resistencia de la resistencia de bacterias a muchísimos antibióticos esto es un tema que esa parte de alergia pero que está ligado entonces la gente come carne carne roja mire no me dice no pero es que yo como yo solo como pescado ah pescado y ese pescado donde lo están cultivando donde lo están criando en estanques en lagos pero lagos naturales no hechos por el hombre ya y como los alimentan con que lo alimentan esos animalitos entonces eso hay que mirarlo eso hay que mirarlo porque eso ha generado que el sistema inmune cambie dice ve ahora me llegan y me llegan tóxicos y tóxicos y tóxicos extraños extrañas sustancias entonces yo vivo como loco reaccionando hasta que me agoto el sistema inmune se agota entonces empieza a padecer otra cosa más grave si entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta mire la gente me dice no es que yo como es salmón ajá y dónde están criando los salmones qué tipo de salmón será el salmón salvaje natural o serán criaderos y así si entonces eso vuelvo y le insisto eso no se logra de la noche a la mañana no es un proceso al Sioni es un proceso por eso yo le decía que hoy podíamos trabajar dos partes esta es una parte y después vamos a seguir con la segunda parte hay muchas cosas que nos está compartiendo que son para pensar especialmente con todo lo que está pasando ahora con antibióticos vacunas y el miedo entonces debemos ver qué es lo que está pasando en nuestro sistema inmune verdad así es así es al Sioni es mucho 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 lo que hay que mire hoy estaba leyendo unos artículos por ejemplo sobre el COVID y el zinc sobre el COVID y el magnesio la vitamina D no 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 es aterrador aterrador esto es terrible mire ese tema de las vacunas la gente está como loca colocándose las vacunas y la cantidad de efectos adversos terribles sobre el sistema inmune no no pero bueno es por eso hay que trabajar mucho esto de la conciencia hay que educar hablando del tema de las vacunas hay un comentario acá que dice mi mamá después de vacunarse se puso muy mal perdió la voz y estaba sin fuerzas por más de una semana es normal sí claro son reacciones de la vacuna son reacciones inmediatas lo 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 delicado es las reacciones a largo plazo eso es lo lo delicado que eso no se ha estudiado entonces hay que esperar a ver cómo se va manifestando la gente qué va presentando la gente sí hoy leía por ejemplo un artículo de una señora que le colocaron una de las vacunas hizo una enfermedad que se llama Guillain-Barré sí entonces en eso no se puede decir la última palabra eso apenas está en estudio sí mire usted por ejemplo hay un estudio reciente que dicen que las personas vacunadas se vuelven mucho más sensibles a las variantes del coronavirus entonces yo digo ¿y para qué me puse la vacuna? es terrible pero bueno bueno doctor hemos aprendido mucho y vamos a tener una segunda parte después ¿verdad? sí claro que sí claro que sí alción y si usted si usted gusta el otro martes podemos continuar con este tema es muy importante para la gente claro cuente conmigo lo que quisiera es que nos dé algo de qué cosa podríamos hacer durante esta semana para empezar a hacer las paces con este sistema inmune y ayudar un poco ¿qué podríamos hacer? bueno muy bien mire una tarea tareita todos los días todos los días en ayunas me va a coger tres dientes de ajo tres dientes conoce el jengibre conoce el jengibre eso entonces usted va a partir hace como una monedita una moneda tres dientes de ajo una monedita de jengibre la la macera la macera bien bien machacadita y le pone tres jugos de limón tres jugos de limón sí tres jugos de limón y se lo va a tomar en ayunas todos los días esa va a ser una tareita sencilla al principio puede generarle una reacción así ay pero eso es como muy amargo eso es como caliente como que me ay no importa entonces se la toma de a poquito de a poquito de a poquito hasta que usted llega el momento en que se la va a tomar tranquila eso es una bomba eso le va a mejorar va a ayudar a irle mejorando su sistema inmune algo natural ajo jengibre y limón y limón sí tres dientecitos de ajo una monedita de jengibre y tres limones ok y podemos ir compartiendo en el grupo de chat que tiene usted del doctor Jairo para ver cómo nos va con esa tarea puede claro que se puede compartir por supuesto a ver sí como le digo usted maneja eso porque yo yo soy malito para esos temas de grupo de chat usted usted dígame usted dígame Jairo le tengo lista la sala y yo entro y doy la conferencia pero yo de resto a duras penas manejo manejo el celular no más así pero de más ahí me cuesta trabajito pues sí las personas que quieran unirse al grupo de chat que vamos a tener con el doctor Jairo para justamente ir compartiendo este tema de las alergias hay muchas personas que aquí están escribiendo que tienen también familiares o tienen personas en el trabajo que sufren de alergias entonces a veces hasta piensan que es contagioso y no se les acercan no mire oiga eso que usted acaba de decir es verdad hay gente hay gente que cree que las alergias son contagiosas no las alergias no son contagiosas porque las alergias no son infecciones las alergias no las produce un virus ni una bacteria mire eso mire mire esa pregunta tan importante tan sencilla pero tan valiosa mucha gente no sabe eso uno a veces cree que pero como la gente va a hacer esa pregunta una alergia no es una mucha gente no lo sabe al Sioni es impresionante por eso es que yo digo que es tan importante el conocimiento yo digo si Dios me ha dado conocimiento por qué no lo transmito por qué no lo brindo por qué no lo enseño si así tiene que ser uno puede ser egoísta si mire dice el que da tendrá más si o sea uno debe dar ese conocimiento a mí me sorprende esa pregunta que usted hace ahora claro hay gente que está convencida de que una alergia es contagiosa no no bueno gracias ha sido muy bonito aprender con usted el siguiente martes vamos a continuar con la segunda parte y vamos a hacer la tarea ajo jengibre y limón así es al Sioni claro que sí muy bien muchísimas muchísimas gracias chao feliz noche para todos ha Gracias.